Estamos entrando a La Paz y estos cochecitos que vienen acá, estas camionetitas son truffis Llevan, traen gente para todos lados, paran donde se les cantan No importa tres pepinos todo, hay que tener mucho, pero mucho cuidado con esta gente Si vas a Copa Cabana vas a tener que usar tu vehículo en una balsa, mirá lo que es esto A ver si entramos acá, parece que sí, parece que sí, me parece que no, nos cerraron el paso Están sacando los tablones, nos quedamos afuera, vamos a ver por dónde entramos ¿Quién nos cruza? ¿Quién nos cruza? Y ahí se ponen tres balsas, ¿en cuál? Vamos Primera a la derecha, medio o tercera a la izquierda Charan, charan, juguemos un ratito Che, si la ponés de trompa después hay que sacar la marcha atrás Ay papito, papito, mirá que lindo paisaje, mirá que lindo, que lindo, que lindo ¿Se decidieron ya por cuál de las tres balsas? Una balsa acá, esta es la del medio y esa es la de la izquierda Así que entramos en la del medio El que adivinó los felicito y el que no también por haber jugado Primera vez que suba una balsa tan pequeña solamente el bondi Y acá la chata Sí lo hice en Chile, sí lo hice cuando crucé a Ushuaia Pero nunca en una balsa tan pequeña Ustedes no tienen ni idea de lo que se mueve esto No, 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 no se dan ni idea Ay Dios mío Y bueno, me quedé acá en la camioneta, eh Así es como despedimos a San Pablo de Tiquina Ahí está el cartel allá A ver, a ver si se puede ver mejor Ahí, ese de ahí Todas las embarcaciones, su puertito Lindo Che de acá, una vista hermosa Muy bonito Vamos a ver qué pasa del otro lado Estoy tratando de dejar la cámara quieta Y miren cómo se mueve el bondi No sé si se acasa a ver Pero ¿sabés cómo se siente de acá sentadito? Fruncido estoy No me entra un alfiler Uy, no me entra un alfiler No, no, no Menos mal que no hay mucho viento Porque si no esto sería un quilombo Mirá qué linda vista Mirá, mirá, mirá Qué hermosa vista Estoy, mirá Agarra del volante Como si pasara algo O no me pasara nada Por estar agarrado así No, no, pero es tremendo Lo que se mueve esto Escuchen Con ese ruido encima Más terrorífico todo Che Mal, eh Acá en un día de viento Te descompones Con un poquito de viento Nomás te descompones Ya falta poco Ya falta menos Ya falta menos Y me bajé De la chata, eh Si se va la chata abajo Yo también voy con la chata No la voy a abandonar Nunca me abandonó ella Yo tampoco la voy a abandonar Bueno, me animé y bajé Pero no saben con qué cagazo bajé Pará Ahí estamos, eh El otro lado, eh Para que tengan Una panorámica Más completa Vamos, chatas A todos lados La chata nos lleva, eh Nos lleva a todos lados Calles son todas así, eh Super, super Pero recontra Super angosta Y encima te ponen Un tacho de basura acá Ay, Dios mío Muy angostas, eh La chata pasa cagando Cagando No sé dónde me metí Pero me parece que esta La parte más comercial Acá del lugar Angosta la calle Como para que pasen Dos autos Complicados Complicados Hay que frenar Esperar que pase uno Y después el otro Y acá seguimos viaje, eh Al ancla Derecho al ancla Y llegamos Llegamos ¿A dónde se llama? Copacabana Bueno, les cuento Que es como un puerto Esto es un quilombo Estamos ya a últimas Horas del día Y mirá La de lanchas Cae por acá Esto está complicado Me parece Durante el día Esto debe ser un bardo Pero un bardo Sin conocerlo, eh Las calles en un principio Me parecieron demasiado Angostas Y esto pinta ser Como un pueblo pesquero Quise frenar ahí Frente a Es ancla Pero no se pudo Así que dejamos La camioneta Por ahí Y nos venimos por acá Vamos a caminar un poco Les digo algo Creo que ya conseguí Bilbao para dormir, eh Mirá Me parece que va a ser por acá Me parece, me parece A simple vista Estamos a media cuarta De por donde veníamos Con la camioneta Y esto debe ser Lo top, top Del lugar Estos tres briches Que están acá Calculo Así que Hagan un ratito Lo vamos a pedir Este Wi-Fi Que tenemos que hacer un vivo Vamos a caminar un poquito Un poquito más Ah, mirá que lindo Con las luces y colores Y Calamaro cantando Jota Mirá hasta la terraza De la terraza se ve así Esta en apariencia Su plaza principal Perdón Su calle principal Y acá Uh Acá estamos en la altura, eh Me falta mucho el aire Ya averigüé por allá Hay toda una feria de pescados Así que vamos a hacer De todo por acá Y me dijeron Que también puedo Laburar por acá Así que vamos a ver Qué pasa En el transcurso De estos días Llegué justo, eh Con la última claridad Del día Mirá lo que es eso Un fuego El cielo Ahí abajo Tremendo Che, me parece Mucho argento Acá Pero mucho, eh Bueno, esta parte del video Ya vieron Cómo fue el atardecer Un día después Dejamos la camioneta ahí Y me dicen Que ahí Arriba de este cerro Cerro El Calvario Tengo una vista Espectacular De todo lo que es La laguna El lago, perdón Y el solcito En la tercera allá Así que Creo que en 20 minutos Llegamos el camino Por acá Y después se sube Todo por el costado Vamos para allá Y les muestro Desde arriba Lo que se ve Lo que se ve Y un poco de noche En Copacabana Que la verdad Que estoy sorprendido De lo que es Copacabana Hermoso Hermoso Bueno Subimos solamente esta cuadra Y ya no vamos más No saben lo que es la subida esta Gracias por tu visita Vuelve pronto Me causó Me causó muchas gracias El cartel Con esta subida impresionante Es impactante La verdad No dan ganas de subirla Pero bueno Hay que subirla Hay que compartir con todos ustedes La belleza de Bolivia Y esta no va a ser la excepción Así que Subo Estaré una hora tomando aire Y filmaré lo que filmaré Y ponemos música Hasta que se me pase El lado oeste que tengo Vamos Bueno Así es más o menos La vista desde acá Esta fue la subida Tremenda la subida Cuesta un Perú Me los pasé Me pasaron Acá los chicos Y creo que falta la otra mitad Por allá Hasta arriba Es muy Muy empinada Pero les prometo Que vamos a tener una vista hermosa A ver lo que es por allá A ver lo que es eso Vamos a seguir subiendo Tomo aire Y seguimos subiendo Con otra vista panorámica Esta no la tenía También se puede subir por acá Y es más comercial Es más bonita Desde ahí Desde esa iglesia Che es muy lindo Copacabana Muy Muy bello Wow Bolivia es linda chicos Bolivia Bueno Llegamos a la primera parte Les muestro un poquito Como es esto Sé que acá se puede venir A tomar algo A comer algo A pasar el día A la tarde Pero falta Este último tramo Difícil che Pero se puede Así que vamos a ir subiendo Por acá en un ratito Pero vamos a mostrar algo de acá Bueno acá estamos En esta bahía O golfo Y este es el panorama Mirá lo que es esto No quiero que se me vaya el sol Y está un poco nublado En el horizonte Pero bueno Vamos a percatarnos De llegar Por lo menos A ver si vemos El sol Si se mete entre las montañas Porque no es el agua Hay un cordón montañoso Entre el agua Y el sol Así que bueno Vamos a ver si se llama de río ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá estamos con esta vista y llegamos justo, 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 ahí se ve el sol entre las nubes y la montaña y más acá el agua. Justito llegamos, qué tul, qué tul, llegamos. Llegamos, llegamos un montón, están los que queríamos ver acá el atardecer en Copacabana y los que están del otro lado que obviamente son más religiosos y bueno y vinieron a celebrar algo acá. Estamos de fiesta en Copacabana, del 1 al 6, Alta Jarajarán, vienen muchos peruanos, está invadido la ciudad de Copacabana de peruanos, muchas patentes con chapas peruanas. Y bueno, vamos a disfrutar un poquito también de la fiesta. Observen esta vista, miren lo que es esto. Mirá, 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 sacan una foto. Se parece también un poco a la bahía de Brasil. Bueno, las montañas son distintas y obviamente acá en las montañas no hay favela, como se puede apreciar. Apenas edificado por acá y del otro lado que estuvimos filmando hace un ratito. Pero mirá que he visto. El famoso lago Titicaca, estoy acá. Y el sol que no se va, apelita soy ahí, mirá. Gente no sabe lo que es estar acá. Nunca pensé que Copacabana iba a ser así tan lindo, jamás. ¡Qué linda que sos Copacabana! ¡Qué linda que sos, Bolivia! Ese pedacito de video me lo grabó Miguel, al cual Miguel, te agradezco la gentileza por sacarnos fotos. Estuvimos sacándonos fotos, nos filmamos, nos tiramos pedos de colores, de todo decimos acá arriba. En el Cerro Oeste, hermoso, no me dan ganas de irme. Y acá me parece que lo conveniente sería irme antes que salga de noche, porque hay que bajar todas estas escalinatas. Y les prometí algo para el final, que es de noche. Y no grabé nada de día, pero por ahí mañana pasado grabamos algo, estamos de fiesta. Es en conmemoración a la Virgen de Copacabana. Y va a haber mucho bullicio, mucho bullicio. Y llegamos justo para Jaraja. No voy a laburar por diferentes razones. Si yo vendía en Bolivia algo en 20, acá lo están vendiendo a 10. Y ya no me sirve el dinero, porque en Perú la cosa es más cara. Prefiero quedarme con la mercadería y venderla en Perú. Venderé lo justo y necesario como para llenar el tanque de combustible, que me parece que voy a tener suerte. Por fin, gracias Dios. Gracias Dios. En Bolivia se hizo muy difícil andar. Y estos van a ser también seguramente uno de los últimos videos acá, en la hermosa Bolivia. El cielo, filmándolo se ve clarísimo, pero el piso no se ve nada. Ya tampoco se ve con el celular, así que yo menos. Vamos a usar el flash. Estamos bajando, no se ve nada. Nada se ve. Recién acá es la parte donde hay un poco de luz. Y se puede ver. Bajamos por la parte comercial y echamos un vistazo ahí abajo. Mirá cómo se ve de acá todo. Hermoso, ¿eh? Y esa iglesia que se ve de todos lados. Acá estamos cerquita ya de la chata. Poca gente, pero esto en un par de días se va a llenar mal. Y si no, vas a ver en un rato cuando te pasen las últimas imágenes de este video. Muy comercial, ¿eh? Muy comercial. Y saben qué? Súper barato muchos artículos. Los míos acá, a mitad de precio es lo que yo vendía. O soy un ladrón, o esta gente, no sé qué onda. Pero muy barato. Comenzó el fin de semana de fiesta y mirá lo que es esto, ¿eh? Pasé por acá otra noche y no había nadie. Bueno, justo también se dio de que vinieron los chicos de unos colegios. Pero es infernal. No se puede mover uno por ningún lado. Y si no, mirá más adelante. Pará. Gente por todos lados, ¿eh? Les quiero comentar algo. Más allá de la fiesta, que es la Virgen de Copacabana. Acá en Copacabana, yo tenía entendido que era un pueblo muy tranquilo. Nada que ver, gente. Nada que ver. Desde las 6 de la mañana, esta zona está allí de gente comprando. Esta es la zona centro, frutas, verduras. Y de noche podés poner más ropa en la calle, cosas de bazar y demás. No paran. De las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Lo que sí, veníte con un pull motor, porque estamos a 3.800 metros de altura. Hoy me lo acaban de confirmar. Hay una aplicación que te mide la altura y estamos a 3.820 metros de altura. Y mirá la gente que hay. Y hay ya muchos negocios cerrados porque van a las 6 de la mañana. Pero después vuelven otros a la noche. Y se quedan hasta las horas que les dije. Entre las 21 y 22 horas. Y no afloja la gente, ¿eh? No afloja la gente. Es increíble la cantidad de gente que hay acá. Estamos sobre la plaza principal. Acá de Copacabana, como dice ahí el cartelucho. Vienen todos a sacarse fotos. Esta plaza se llama 2, 2, 2, 2 de febrero por uno nada más, ¿eh? Y ahí enfrente tenemos el Santuario Nacional de la Virgen de Copacabana acá en Bolivia. Por eso viene mucha gente para esta fecha por acá. Y ustedes ya habrán visto el bolonqui que hay. Pero vamos a pegar la vuelta por allá. Y acá atrás de este cartel el pedazo de feria que está armado para esperar a todos los visitantes. Uno de sus monumentos acá en la plaza. Y de fondo siempre el Santuario de la Virgen de Copacabana. Y mirá qué marco, ¿eh? Mirá en qué marco. Esto lo están armando. Fíjense en ustedes. Tienen todos cohetes, petardos, mirá. Alta Jaraja, Alta Jaraja se espera para este lunes y martes. Estamos solamente a dos días del festejo. Uy, mirá lo que son las Virgen de allá. Quedé del otro lado. Pero esto es parte de la feria y vamos por el otro callejón. Decime si no está hermosa. Mirá lo que es. Cómo la tienen vestida. Muy, muy bonito. En diferentes colores. En celeste. En verde agua. Precioso, ¿eh? Precioso, precioso. No sé cuánto saldrá. Wow, esta Virgen es casi alta como yo. Gigante. Diferentes tamaños, todas en blancas. No me juega el sol de frente una buena pasada. Pero mirá lo que es esto. Hermoso, ¿eh? Hermoso. Virgenes y puestos por todos lados. Estos son los de enfrente. Y todo lo que ven en este color hincha acá es lo que compra la gente y se lo pone a los vehículos. Como la señora que también está vendiendo ahí. Ahí estamos. Eso también. Y esta majestuosidad que tenemos atrás. Ahora vamos a ir a verla por dentro. Como prácticamente es todo lo mismo, ¿eh? Todo lo mismo se vende. Muchos puestos. Muchas flores. Mucha alegría. Muchos colores. Muchos colores. Y vamos a entrar. Bajo esta hermosa arcada vamos ingresando a lo que es el santuario. Wow. Esto es animal, ¿eh? Es monstruoso. Esto en un par de horas nada más. Toda la gente que vino a visitar Copacabana se va a concentrar acá. Y estamos en un lugar mágico, ¿eh? Un poquito de sombra, les hago un 360 para que tengan idea de lo que es este lugar, por Dios. Wow. 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 Tremendo, ¿eh? Complicada la entrada, encima están justo de misa, ¿eh? Impresionante la gente que hay. Y les cuento que tuve que interrumpir el video de la iglesia. Todavía ha sido muy nervioso. Me paró la policía. Me estaba cometiendo un delito muy grave. Y ahora les cuento un rato lo que pasó. Eso que ven ahí es otro aplazolete. Y para que vean la cantidad de gente que hay por todos, por todos lados. En Copacabana. La verdad que me comí un flor de susto. Vean el video que viene. Nunca me pasó esto. La primera vez que me pasa en dos años y medio. Y todavía estoy medio flasheado de esa casi hora que estuve detenido, demorado dentro de la iglesia. Lo van a ver en el próximo video. Mientras tanto, bueno, damos un punto final a lo que me pasó. Y sigamos transmitiendo acá en Copacabana lo lindo que es. Y sigamos transmitiendo acá en Copacabana lo lindo que es.